Bueno, nos vamos a la capital de la República, amigos. Atención, en tres sectores del Valle de los Chillos, la prefectura de Pichincha realiza una intervención sobre vías que necesitan renovar el pavimento. Son alrededor de 10 kilómetros los que se someten a mejoras y conoceremos más detalles en nuestro siguiente reportaje de Santiago Villa Chañay. Buenas tardes, Santiago. Adelante con tu informe. Un gusto, compañeros, estar nuevamente en contacto con ustedes. Ya lo señalaron, vía General Rumiñahui es donde estamos, al oriente de Quito. Están realizándose trabajos de rehabilitación, asfaltado. En este momento, acá ya está listo, digamos, de alguna manera, el terreno para recibir justamente el material petreo que ha demorado en llegar. ¿Por qué? Nos lo va a explicar Edwin Herrera. Él es director de Vialidad de la prefectura de Pichincha. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días con todos y todas. Un afector saludos de la prefectura de Pichincha, ¿sí? Como ven, ya tenemos el trabajo de su base. Sobre esto viene una base asfáltica y sobre eso la carpeta asfáltica a 10 centímetros quedará concluida ya este tramo. ¿En qué tramo estamos? Explíquenos. ¿Y qué es lo que está contemplado en la planificación? Estamos en la repelimentación de la autopista Gia Rumiñahui entre el tramo del Centro Comercial San Luis hasta el Colibrí. 3.63 kilómetros de intervención en sus cuatro carriles. Es una rehabilitación integral. Hemos reemplazado toda la estructura de pavimento y estamos reemplazando este. Tiene un diseño para soportar y durar 20 años. 20 años. El mantenimiento periódico se hace cada cinco para verificar cómo está la capa de rodadura, pero la estructura de pavimento está para soportar 20 años, obviamente. Estamos avanzando, tenemos un 65, 68 por ciento de avance y nos hemos visto afectados por las lluvias y también por el desabastecimiento de asfalto desde la refinería que se encuentra en mantenimiento desde el 12 de febrero. La refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas. Entonces, de lo que tenemos entendido, la siguiente semana ya van a empezar a despachar asfalto y retomaremos. Estamos dentro del plazo contractual, que es hasta fines de abril. Entonces, esto estará más o menos acabado hasta el 20 de abril, más o menos. ¿Qué otras vías o sectores viales, bajo administración de la prefectura o revisión de la prefectura, están siendo justamente sometidas a trabajos? Sí, estamos atendiendo la repavimentación de la autopista Gerard Muñahui entre el Trébol y el Peaje. Estamos repavimentando ahí. Igual estábamos avanzando muy bien hasta que, obviamente, la refinería cerró y no tenemos asfalto para seguir repavimentando. Ahí no tenemos otros trabajos sino repavimentación. Hoy estamos trabajando ya, levantando cunetas. Las cunetas, como estamos levantando los niveles de asfalto, las cunetas se hacen muy profundas y es un riesgo para el peatón y para el vehículo. Entonces, estamos levantando y reduciendo la profundidad de las cunetas. En el caso de la autopista Gerard Muñahui, ya el tramo entre el Trébol y el Peaje está concluido. Y el tramo entre el Trébol y el Peaje sentido hacia el Valle está pendiente. Obviamente, ya la próxima semana que despachen asfalto retomamos los trabajos y también hasta el 20 de abril está terminada esa obra. El caso de la avenida Ylaló, ya solo nos falta señalización, que la vamos a empezar el día de hoy a señalizar, la cual tiene... ¿Cuánto demorará? Más o menos 15 días nos demora la señalización. Entonces, nos vamos a empezar el día de hoy. Por suerte ha cambiado el clima, vamos a poder trabajar con un poco más horas hábiles de trabajo. Y en 15 días la vía estará completamente habilitada, una ciclovía, incluye una ciclovía, hemos incluido aceras, una regeneración casi completa, la avenida Ylaló. La gente está muy contenta, hemos conversado con los moradores, está muy contenta con la vía porque hemos dado aceras. Nosotros atendimos en la socialización, la gente nos pedía ciclovía y aceras. Y a ese clamor de la gente, de todos los usuarios, hemos atendido, hemos hecho aceras, hemos hecho la ciclovía y de esa forma hemos atendido a todos los requerimientos de los moradores. Gracias Edwin, ahí está. La gente va a tener obras, las puede disfrutar cuando estén ya listas y si hay algún tipo de malestar por el tema de cierre de vías, hay que comprender. Ustedes continúan compañeros, chao. Chao, 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 Santiago.